Internacional México, Santísimo encabeza Marcha por la Vida en México. El domingo 8 de marzo, la Archidiócesis de Tijuana, México, realizó la 15 Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, en la que participaron unas 35.000 personas bajo el lema Quien busca la justicia alcanza la paz, quien alcanza la paz defiende la vida. Durante toda la marcha, Santísimo Sacramento precedió a los miles de ciudadanos que fueron convocados por el arzobispado. Los asistentes cargaron una cruz, condujeron carros alegóricos y portaron pancartas con mensajes alusivos a la vida. Agradezco a todos ustedes el estar aquí presentes. Son un contingente muy fuerte, con bonitos carros alegóricos, para manifestar su participación gozosa en esta marcha número 15. Es un canto a la vida, a la paz, a la justicia, dijo el arzobispo de Tijuana, Monseñor Rafael Romo Muñoz, en sus palabras de bienvenida. Por otro lado, el arzobispo manifestó su preocupación por la propuesta de legalización del aborto en Baja California y exhortó a los diputados a que defiendan el derecho de toda persona a la vida. Si esto sucede, sería realmente lamentable. Ya aconteció algo lamentable en relación a la libertad religiosa. Ni uno solo de los diputados fue capaz de ser valiente y decir, sí, yo voto por la libertad religiosa. Yo espero que algunos no estén de acuerdo en que el aborto se apruebe, porque sea como sea, llámenle como le llamen, el aborto definitivamente es un crimen, dijo. Gracias.